Buenos días, y bienvenido, seas videovidente o audioescucha, a esta nueva edición de los titulares de hoy domingo, es decir, Día del Sol, 2 de diciembre de 2012 según el calendario oficial occidental impuesto. Hoy en formato de voz robótica. Son noticias, que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de los medios oficiales, o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red, porque te toca a ti juzgar los hechos. Allá vamos. Los grandes medios mexicanos no informan sobre las protestas antipresidenciales, que causaron un mínimo de dos muertos. Violentas revueltas en Cuinal de México enturbiaron la investidura de Enrique Peña Nieto, pero los medios de comunicación más poderosos no recogieron los actos de protesta. En cambio, ayer los tuiteros mexicanos estaban en plena efervescencia explicando los hechos, y contaron un mínimo de dos muertos en los enfrentamientos. I.U. presenta la querella contra Cifuentes, y en las delegaciones del gobierno, que intentan criminalizar manifestaciones. El portavoz de I.U. en la Comisión de Economía del Congreso ha anunciado este sábado, que la Federación de Izquierdas va a presentar en los próximos días una querella contra la delegada del gobierno en Madrid. I.U. Cristina Cifuentes, y en todas las delegaciones del gobierno, que estén interpretando de forma sesgada el derecho de manifestación, que, a su juicio, intentan criminalizar. I.U. El fiscal pide tres años, y medio de cárcel, para un hombre juzgado, por robar comida, para dar de comer a sus hijos. I.U. un vigués se enfrenta a una petición de tres años, y medio de cárcel acusado de entrar a robar en una vivienda de cabral en octubre del año pasado. I.U. el botín, comida, que la propietaria tenía en un congelador, concretamente chorizos, dos conejos, y langostinos. I.U. El detenido aseguró, que se llevó los alimentos, por necesidad, para poder dar de comer a sus hijos. I.U. El Tribunal Supremo condena al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, PP, por fraude fiscal. I.U. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, actuó de forma deliberada, y consciente para defraudar a Hacienda cuando era alcalde de El Astillero. I.U. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sanción de 232.119 euros impuesta, por Hacienda al Ayuntamiento de Astillero tras no ingresar en el Tesoro Público el I.U.V.A., que cobró en 2003, por la venta de una parcela del polígono de Morero. I.U. En total el Ayuntamiento deberá pagar más de 600.000 euros. I.U. Cádiz. Vecinos de Sanlúcar se quedan un alijo tras apelgar un helicóptero de aduanas. I.U. Familias de la zona de Bonanza, con mujeres y niños incluidos, acorralan a un agente de vigilancia aduanera en pleno día, y se llevan, entre 70 y 80 fardos de una neumática interceptada en la playa. I.U. En principio, eran unas 50 personas, pero el grupo fue aumentando hasta rondar el centenar, y, entre ellos había incluso menores, de una edad, que los agentes calcularon, que rondaban, los 11 o 12 años de edad. I.U. Según las fuentes de vigilancia aduanera. I.U. Los jueces de Córdoba aprueban, por unanimidad, paralizar todos los procesos de desahucio. I.U. Los jueces de primera instancia de Córdoba ratificaron ayer de manera unanimidad iniciativa ya acordada días antes de paralizar todos los procedimientos de desahucio pendientes de ejecutar en la ciudad. I.U. En esta situación, pueden encontrarse actualmente en Córdoba alrededor de 50 casos, que son los que aproximadamente se podrían ejecutar en el transcurso del mes de diciembre. I.U. La BBC emitirá el reportaje, que grabó en Valencia, para denunciar presuntos casos de corrupción, con más de tres meses de retraso. I.U. En concreto, la televisión pública británica ha programado su emisión, para el domingo 16 de diciembre a las 7 de la tarde, un horario de máxima audiencia en Reino Unido. I.U. La BBC, que trasladó a Valencia a un equipo dirigido, por su editor de Economía, Paul Masson, realizó un recorrido en la conocida como, Ruta del Despilfarro. I.U. Precia congela la concesión de ciudadanía a inmigrantes. I.U. El Ministerio del Interior Briego anunció este viernes, que suspende el proceso de concesión de la ciudadanía a los inmigrantes, según una agencia de noticias de Atenas. La medida fue aprobada en vísperas de la publicación de la decisión de la Corte Suprema Griega, que revoca la Ley de Migración aprobada en 2009. De acuerdo, con esta norma se otorgaba la ciudadanía a los hijos de inmigrantes legales, que llevaban muchos años viviendo en el país. I.U. Detroit y las ciudades colindantes en bancarrota. Sugerencia, disolverlas. Detroit y las ciudades colindantes están en bancarrota. El crimen es tan alto, que la policía ya no patrulla ciertos barrios. Ante esta situación, un senador de Michigan, Rick Jones, ha sugerido disolverla y unirla a Wayne County. I.U. Oficial en San Bernardino. Los ciudadanos deberían encerrarse en casa y cargar sus armas. Se ha elevado la delincuencia en la zona últimamente, con 45 asesinatos este año, para una ciudad pequeña. Los residentes no tienen la calidad de vida en Nacional, que merecen porque el departamento de policía está casi en quiebra. El Banco Central de Austria admitió que había alquilado la mayoría de su oro. El Banco Nacional de Austria se vio obligado a admitir ante el Parlamento la semana pasada, que el 80% del oro nacional austriaco estaba en Londres, así como explicar que el banco ha ganado 300 millones de euros en la década pasada mediante operaciones de arrendamiento de oro. Modis, rebaja la nota del Fondo de Rescate Europeo Permanente. La agencia Modis, rebajó desde, a, matrícula de honor, hasta, a, uno, que equivale a un sobresaliente alto, la nota de la deuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad, mede, el Fondo de Rescate Permanente, como consecuencia de la degradación aplicada este mes a la calificación de Francia. E.U. Pagaba menos, por el petróleo saudita debido a un esquema corrupto. Durante 13 años Arabia Saudita vendió el petróleo a refinerías estadounidenses, con un sustancial descuento. Las empresas ofrecían su apoyo financiero a algunos congresistas. A cambio los sauditas recibían ciertas ventajas políticas. El emir de Qatar se ofreció a, pagar en su totalidad, la presencia militar de E.U. El exsecretario general de la Liga Árabe Amr Moussa habló en una entrevista reciente acerca de, que Qatar, pagaría, para tener presencia militar de E.U. en sus tierras a cambio de protección, dijo a un diario árabe, con sede en Londres. Moussa dijo, que el príncipe de Qatar, Amal Bin Khalifa dijo a la Estados Unidos, que iba a cumplir todos sus gastos militares en Qatar si están de acuerdo en establecer bases en el estado del Golfo Pérsico. Según una entrevista, con Al-Hayat. La OTAN abre el mando de las fuerzas terrestres en Turquía. El mando de las fuerzas terrestres de la OTAN se ha mudado oficialmente al oeste de Turquía como parte de la transformación de la estructura de la alianza. Mientras el país espera ayuda en el sur, en la frontera, con Siria. E.U. se encargará de la construcción del misterioso sitio 911 en Israel, que costará 100 millones de dólares. El cuerpo de ingenieros del ejército de E.U. supervisará la construcción de una instalación subterránea llamada sitio 911, que forma parte de un complejo, para las fuerzas de defensa de Israel. La AN barra PIA Noticias será conocida, con el nombre, Emplazamiento 911, y estará localizada en una base aérea israelí en las cercanías de Tel Aviv. El cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano supervisará en Israel la construcción de una instalación subterránea de 5 pisos, que costará cerca de 100 millones de dólares. Construyen una ciberciudad, para entrenar a hackers militares de E.U. Símbolo 441YBRCity tiene todos los componentes de una ciudad real. Hay un banco, un hospital, y una central eléctrica. Una estación de tren opera cerca de una torre de agua, y la cafetería local ofrece conexión wifi. Grupo bipartidista en el Congreso de E.U. promueve los asesinatos, por drones. Un gran grupo bipartidista en el Congreso está promoviendo la construcción y el uso de aviones no tripulados, de acuerdo con un informe de investigación publicado 25 de noviembre entre San Francisco Chonicle y Yellowstone Chonicle. El informe se hizo público el mismo día en, que el New York Times informó, que los ataques, con aviones no tripulados ordenada, por el presidente Obama han matado a más de 2.500 personas en los últimos cuatro años. Alza el vuelo el prototipo del primer drone de combate europeo. Europa realizó la primera prueba de Neuron, el prototipo de un avión no tripulado de combate de producción propia, según informó el Ministerio de Defensa de Francia. Los habitantes de un pueblo serbio se preparan, para enfrentarse a un vampiro. Los habitantes del pequeño poblado serbio de Zarozje están seguros de, que un vampiro anda suelto en su localidad natal. Muchas gracias, por tu atención. Ya que has llegado hasta aquí, quizás te interese suscribirte, para recibir las notificaciones de las próximas ediciones. Ya ves, como está el mundo, así, que espero que sobrevivamos, para encontrarnos en la edición de mañana. Que te vaya bien el día.